¿Qué es lo que deseamos los padres para nuestros hijos? Por lo general cuando hago esta pregunta, papás y mamás me contestan que desean que sus hijos sean felices y que no sufran en la vida. El detalle con este genuino deseo como padres es que en el camino cometemos el error fundamental de tratar de evitar a toda costa a nuestros hijos el sufrimiento y la frustración. Les damos todo a manos llenas a nuestros hijos. Tenerlo todo, tenerlo ya. Y como un cliché, queremos darles a nuestros hijos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Que no pasen por las situaciones que nosotros pasamos. Que no batallen como nosotros. Que no sufran las carencias que nosotros. Pero al final logramos el efecto contrario. Porque en aras de quitarles o evitarles el sufrimiento y la frustración, lo que en realidad les quitamos es la grandísima oportunidad de aprender a lidiar con ellos. Les quitamos la oportunidad de lidiar con la frustración. No les enseñamos a postergar el placer. Les quitamos la oportunidad de aprender por sí mismos las maneras de cómo salir de esos problemas. Sin embargo, como padres no podemos cometer el grandísimo error de confundir la felicidad con estar contentos todo el tiempo. Y cuando nos confundimos, nos convertimos en esos padres mejores amigos. O en esos padres buena onda. O en esos padres permisivos que hacen todo por evitar la frustración y el dolor en sus hijos. Se dice que a nuestros hijos debemos criarlos con un poco de hambre y un poco de frío. Haciendo alusión a todas esas emociones que nos parecen negativas y tratamos de evitarles a nuestros hijos. Quitándoles nuevamente una herramienta básica para la vida. Que es aprender a lidiar con todas sus emociones. Y es que si de verdad queremos que nuestros hijos no sufran y sean felices. Tenemos la obligación de darles todas las herramientas para hacer frente a la vida. Si como padres nos la pasamos dándoles todo lo que desean a manos llenas. Y además evitándoles todos los raspones que da la vida. ¿Qué pasará cuando ellos se enfrenten a la ley de la vida misma? ¿Qué pasará cuando tú ya no estés? Absolutamente nadie en esta vida experimenta en cabeza ajena. Y ellos tendrán que pasar por estas situaciones. Sin que tú metas las manos. Sin que tú evites que ellos aprendan. En esta guía práctica para padres vamos a platicar acerca de una de las etapas del desarrollo de nuestros hijos más importantes. La adolescencia. Cómo transitar la adolescencia de nuestros hijos sin tantos descalabros. Y agárrate papá. Y agárrate mamá. Y también agárrense maestros. Porque esto, esto se va a poner intenso.